Bueno, lo primero quiero agradeceros a todos vuestra asistencia a esta presentación, esta iniciativa que consideramos que es pionera en todo el fútbol profesional, no solamente en España sino en Europa, ¿no? Lo que hemos venido a presentaros básicamente es una tienda de artículos personalizados. Todo el pequeño estudio de mercado que hemos realizado, pues tanto en Bundesliga como en la Premier, como en el Calcio, incluso en la NBA, no hemos encontrado, no hemos sabido encontrar nada que sea similar a lo que nos estamos presentando ahora. Y que duda cabe que en la LFP pues no es, tampoco existe por ahora. ¿Cuál es la idea? La idea es poner a disposición de todos nuestros aficionados, de todos los que formamos esa gran familia que es el Real Zaragoza, la posibilidad de poder personalizar artículos a su antojo, unir todo lo que es el cariño por sus colores, el cariño por su club, el cariño por el Real Zaragoza, con sus recuerdos más queridos, con sus personas más queridas o con lo que ellos estimen oportuno. ¿De acuerdo? Para eso cuento con José Luis Igea y con Javier García, que son del Grupo Foticos, con el cual hemos estado involucrados en el desarrollo de este proyecto, que más adelante pues os presentará José Luis lo que es el Grupo Foticos y Javier hará una pequeña demostración de cómo poder acceder a esta tienda. Y lo que hemos querido hacer es que esta tienda, a la cual se accede por internet, todos podemos, desde nuestra casa, personalizar cualquier tipo de artículo en esta tienda oficial con nuestros escudos y una galería de imágenes que hemos puesto a disposición de esta iniciativa, sus productos, un catálogo muy amplio que iremos incorporando muchísimo más adelante y para aquellas personas que no dispongan de internet, podéis ver aquí, que luego lo podréis tocar y podremos verlo, un kiosco que va a estar presente en nuestra tienda física para que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de productos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Todos estamos acostumbrados a Foticos, a verlo en distintos puntos de Zaragoza como una tienda de ayuda a lo que es el tema de la fotografía. También cuando entras en lo que son las tiendas vemos productos personalizados, varios productos personalizados que la gente se puede, con las fotografías más vinculadas al tema familiar, pues hacerse distintos productos. Hemos querido de alguna manera darle un giro más a lo que es el tema de la persona, personalización y juntarlo con lo que es el tema de la imagen y lo que es el tema al fin y al cabo del sentimiento. Entonces, entendimos y creemos que era un proyecto darle un giro importante a lo que es el merchandising que estamos acostumbrados a ver en todos los clubes a nivel europeo y está clarísimo que como una empresa aragonesa que somos, lo primero que pensamos fue en el Real Zaragoza. Tengo que agradecer la gran acogida que hemos tenido desde el principio con ellos, que vieron además este giro del merchandising, algo importante para todos y la verdad es que hoy os presentamos a todos lo que es este proyecto. Foticos es una empresa que, para que os hagáis una idea, la central la tenemos en cuarte, tenemos unas instalaciones de más de 2.500 metros cuadrados y llevamos ocho años dedicándonos al tema del regalo personalizado en toda España. Cuelga una página muy importante de Foticos que es donde al fin y al cabo nos hacen todos los pedidos que es regalospersonales.com y de allí desarrollamos e enviamos todos los productos que elige la gente a distintos puntos de España y de Europa. Para que os hagáis una idea, estamos rondando los 90.000 envíos anuales en nuestros productos. Entonces, bueno, yo creo que más que una palabra vale una imagen y mi compañero Javier os va a presentar, os va a enseñar como la facilidad que tiene cualquier aficionado zaragocista o de cualquier parte del mundo de España para poder hacer un pedido de un producto que quiera solapar a la imagen del Real Zaragoza una imagen propia. Actualmente veis una pequeña selección de productos con carcasas de distintos tipos de móviles, pues con carcasas de distintos tipos de tabletas, tablets, que quedan así muy tecnológico. También tenemos bolsas personalizadas, también podemos hacer mantas, también podemos hacer estuches, ahora mismo también hemos sacado puzle, que es un muy buen producto, almohadas para todos nuestros seres queridos y nuestra idea es ir incorporando, o sea, estos señores disponen de hasta mil referencias, o sea, que vamos a poder ir sacando productos que se adecúen, precisamente depende de la respuesta que tenga frente a nuestra afición. Si nuestra afición nos demanda, oye, ¿por qué no ponéis un parasol, un paraguas? Pues tenemos un paraguas al día siguiente y no obstante tenemos un calendario para ir incorporando determinados productos. Hoy, por ejemplo, no sé si tiene sentido sacar una toalla de playa que saldrá en verano, pero igual sí que tiene sentido otra serie de productos que van enfocados a la campaña de Navidad. Tenemos más de 1.500 productos. Es verdad que en el mundo del fútbol, de esos 1.500, hay muchos que se quedan en el camino, pero también hay otros que se pueden evolucionar al respecto. Una cosa que se nos ha olvidado decir y yo creo que es importante es este kiosco digital que tenéis aquí. Este kiosco digital solamente va a estar en la tienda del Real Zaragoza. Es, al fin y al cabo, un kiosco donde las personas que van a la tienda puedan hacer el pedido desde este kiosco. Y digo que va a ser el único sitio donde lo vamos a poner porque es una diferenciación que va a tener también el Real Zaragoza en este proyecto que es un proyecto de ámbito europeo. Gracias.